¿Qué es la agricultura más sensible al clima? Este estudio es un proyecto muy importante que está en su segunda fase, donde se está buscando conectar a las actividades tradicionales del CENAMI, que generan información climática de alta calidad, pero que aún así esa información de repente no ha sido utilizada en la manera más provechosa posible. Y este proyecto lo que está buscando es acercar al generador de información que puede ser el CENAMI con usuarios finales, que por ejemplo son agricultores de quinoa en Puno. Entonces, para él el mensaje es que sí vale la pena utilizar los servicios climáticos para poder ahorrar, digamos, la cosecha y ahorrar también dinero que se podría perder después de un evento climático extremo como una helada. Si uno no se prepara de manera debida, es muy probable que uno va a perder parte o la cosecha total y eso tiene un impacto socioeconómico fuerte en un campesino. En un país, eso da indicaciones para un ministerio de economía y finanzas, como es el MEF en el caso de Perú, de aportar y apoyar programas de inversión para este tipo de servicios climáticos. Se ha podido evidenciar la importancia de estos servicios climáticos a nivel de productores, pequeños productores, sobre todo de subsistencia, donde se ha demostrado la vulnerabilidad que ellos presentan ante estos eventos climáticos, principalmente heladas en la región Puno. La importancia de este estudio es poder evidenciar dónde radica la vulnerabilidad de estos productores, cuál es el grado de exposición que presentan ante estos eventos climáticos y qué opciones tienen de manejo frente a los eventos. Para la OMM, junto con el Banco Mundial, valoramos muchos de esos estudios socioeconómicos que se realizan. Para nosotros es muy importante que se realicen estos tipos de estudios para realmente mostrar el valor de los servicios hidrometrológicos y los servicios climatológicos y de tiempo que se producen. Y es muy valorable para nosotros también ver lo que se ha hecho con el proyecto Climandes y lo que se va a realizar en el futuro. No basta un buen pronóstico, eso creo que ha quedado claro. Es necesario un proceso de acompañamiento a estos agricultores que incida en unas mejores decisiones, capacitación también para el uso de la información y otras variables que inciden en su vulnerabilidad. Este esfuerzo se está haciendo en el marco de lo que conocemos como el marco global de los servicios climáticos de las Naciones Unidas. Y es un modelo que nosotros esperamos poder implementar no solamente para este esfuerzo puntual, sino que sea una estructura que nos ayude a reformular la manera como trabaja Cenabia.